y vamos a establecer comunicación nuevamente con el periodista Marvin García, quien se encuentra en Mazatenango y nos va a contar por supuesto, cómo se encuentra el ambiente previo al desfile del carnaval. Gracias compañeros, muy buenos días nuevamente, otro contacto desde acá de Mazatenango a la espera del carnaval, pero ha llamado la atención sobre el gran número de agentes de la Policía Nacional Civil que se encuentran para mantener el orden, para mantener la calma dentro de este evento del desfile del carnaval mazateco, que desde el día de ayer en el campo de la feria nosotros les dimos a conocer sobre el ambiente y lo que se espera para el día de hoy, tal como lo habían manifestado el día de ayer a través de las autoridades de gobernación sobre la presencia que se tendría de la Policía Nacional Civil y es lo que estamos observando en este momento. Cada minuto, cada instante que pasa, pues se espera a las nueve de la mañana para el inicio de este evento, este desfile donde estamos esperando para llevarles a ustedes toda esa transmisión, como ustedes pueden observar, era importante porque hay muchas familias que quieren venir y quieren saber de la seguridad, pues ya está todo pleno y listo para estar preparado. Todo preparado, vamos a ir para brindarle la seguridad respectiva a todos los visitantes. Es el todo recorrido, inicio del técnico industrial a finalizar a la colonia Ceytuno. Tenemos el dispositivo de seguridad en toda la ruta del destino. Gracias, Antonio Aguilar, que han escuchado ustedes. Otro de los detalles, y es que la persona se pregunta si ellos van a estar moviéndose todo acá para el recorrido, para que usted pueda observar y pues también importante sobre si usted viene con la familia, qué le van a ofrecer, qué comida van a encontrar y con eso vamos a finalizar porque a las nueve de la mañana se espera el inicio del desfile del carnaval en esta calzada Centenario donde nosotros nos encontramos. Pero miren, con qué me vine a topar. Y es que ahorita cae bien para que ustedes allá, compañeros, te dieran una gran costilla. Hay chicharroncitos por acá y miren qué delicioso. Ya me dio hambre, señores, ya me dio hambre. Vamos a ver, la están preparando acá porque aún están viniendo las personas, no podemos interactuar con ellos, pero sí podemos ver la comidita que ya puede venir a disfrutar la gente. Caballero, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Mucho gusto. ¿Y qué me ofrece por acá? A la gran ya está. Chicharrón de panceta, chicharrón de costilla. Pero miren qué grande, ¿por qué son tan grandes así? Porque este es un chicharrón diferente. Este es un chicharrón que se conoce como pork belly, panceta o la costilla entera. Entonces lo puede ver aquí, nosotros lo hacemos entero, la costilla, el cuero y la carne y tiene un sabor muy diferente. Ya no, estamos acostumbrados solo al chicharróncito. Solo al chicharrón tostado que es el normal, pero este es totalmente diferente porque trae carne, trae todo lo que es la falda de la costilla. Ahorita lo voy a sacar para que lo pueda ver. Bueno, lo van a observar ustedes. Era importante conocer porque mientras la gente se va acomodando, nosotros estamos disfrutando también y acá, observen eso. Se imaginan ustedes con una tortillita ahorita, recienzalita del comal y observen ustedes, lo va a cortar, va a cortar ahí. No. Y esto es todo con carne. Todo es carne. Todo es carne. Observen con esto, con estas imágenes, ya me imagino compañeros, allá en Estudios Centrales, ustedes deseando un pedacito de este chicharrón de la costilla también con carnita y todo, ¿verdad? Eso es como podemos decir, es como estilo piñita. Sí, exacto. Es parecido a la piña, pero no sé si usted lo quiere probar. ¡Hombre! Está caliente. Carnita y chicharrón. Carnita y chicharrón. Buenísimo. Bueno, vamos a... Aquí tenemos el Mago del Cerdo, Maco el Gallero, ¿me conocen? Ahí está. Estamos para hacer... Así mismo es. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, para hacer... Que te pase bien. Bueno, amigos, de esta forma, nosotros continuaremos nuestro recorrido porque ahí hay sombreritos para la gente, así como nosotros. Tenemos sombrerito, todos cubriéndose, ya los vendedores listos acá. ¿Todo listo, verdad? Sí. Ya, solo esperando a la gente. Solo esperando a la gente. Ya, pero no ha llegado mucho. ¿Ahorita ya vienen? Estamos esperando todavía. Ya, esperemos que vayan bien las ventas, ¿verdad? Sí, sí, ajá. Bueno, suerte, mi estimado. Gracias. Cuidado siempre. Amigos televidentes, de esta forma, pues estamos finalizando este reporte más porque aún, si usted puede observar, no hay mayor cantidad de gente, pero ya viene la gente para poder presenciar este desfile, de este recorrido del carnaval y usted lo vivirá a través de Noticiete, Telediario, T13 Noticias y TN23. Todo preparado desde este punto. Fernando Arevalo en cámara, yo soy.